¿Qué es la entrevista de Fabián? Bueno, sé que estás participando de diferentes jornadas, difundiendo todo esto. Ha sido casi una semana en Tandil, es la segunda vez que vengo, gracias a mis libros a Tandil. Llegamos el martes de la semana pasada a participar de visitas a los colegios. También estuvimos en Alfa Libros, en una ronda de libros, donde fueron mamá, papá, chicos, abuelos. Y bueno, hubo narración, lectura, preguntas de los chicos a los escritores. Y bueno, tenemos que decir que sos mendocino, que has viajado muchísimo, para la gente que no te conoce. Acá en Tandil terminamos la gira de 17 días, la gira promocional, la segunda gira de este año, con estos libros. Y ya nos volvemos a Mendoza a seguir escribiendo las cuatro nuevas novelas que salen el año que viene, de esta colección, Bitácora del pasado, y otros libros de otras editorias. O sea que hasta fin de año voy a estar ocupado de escribiendo, afortunadamente. Bueno, y siempre con el compromiso de brindarle literatura de calidad a los chicos, a los adolescentes, a sus padres y a sus docentes, que eso es muy importante, y a los bibliotecarios. Que eso es muy importante, porque el tema de la literatura, y de llegar a los chicos, y de formar lectores, es un compromiso de los adultos. Y que depende mucho, como decís, de los maestros, de los bibliotecarios, que son los que difunden. Pero también de la familia. Y de la familia elemental. Familia donde se lee, hay mayor, te diría, gran posibilidad, si no seguridad, de que tengamos chicos que leen. Porque el problema no es formar lectores para el futuro, es hacer que hoy los chicos descubran, y hoy disfruten de la literatura y de los libros. Bueno, comenzaste, por lo que he leído, de muy joven a escribir, ¿verdad? Sí, sí, soy joven, de hecho. Tengo 45 años, está bien, 4.6. Pero bueno, ¿alguna inspiración como para comentar, en la cual decidiste empezar a escribir? Porque viste que siempre hay algo que uno nos induce. Sí, no, principalmente la lectura, de chico. Era, leías mucho. Y era pésimo en la escuela, y lo único que hacía bien era leer y escribir. Claro. Pero yo soy, como todos los escritores, un gran lector. Claro. Y yo encuentro en el libro un placer y un goce, que quizás otro lo encuentre en el cine o en la televisión. Y yo siempre, es lo que digo, que detrás de un escritor siempre hay un gran lector. Seguro. Alguien que lee, alguien que quiere ser escritor tiene que ser antes un gran lector. Y por supuesto escribir, un poquito, todos los días. Todos los días. La materia del escritor es la del lector. Y ese es el mensaje que siempre transmito. ¿Y qué fue lo que te inspiró a escribir para los niños y adolescentes? Algo así, ¿no? De todo lo que seguramente... Yo soy periodista. Soy periodista gráfico. Hice una carrera en medios de comunicación del interior y tuve que decidir, a la misma vez que era escritor y publicaba. Empecé a publicar y tuve que decidir qué iba a ser, si periodista o escritor, o escritor o periodista. Me la jugué por la literatura, y más para chicos o jóvenes lectores, porque es un campo que se va expandiendo. Los chicos van cambiando, a la misma vez la tecnología, en vez de enfrentarse a la literatura, le impone nuevos desafíos a la literatura y nuevos desafíos a nosotros los escritores. Y entonces uno puede seguir experimentando, puede experimentar, ensayar, probar. Y además está el compromiso de uno, que es un poco la bandera que uno viene enarbolando, que es la formación de lectores hoy, chicos que le dan hoy, y que sean lectores críticos hoy. Me imagino en el mañana van a ser lectores críticos, pensantes, creativos, y por ende creo que es lo mejor que le puede pasar a un país. Genial, y sí, hay que cultivarse. La lectura es cultura, y bueno, de eso se trata. Decime, por si alguien seguramente va a querer comprar alguno de tus libros, ¿están ya acá, se pueden adquirir? Todos los libros están en Alfa Libros, de la casa que por segunda vez estoy gracias a ellos, también acá, porque traer un escritor, aunque parezca, no somos súper estrellas nosotros, pero traer un escritor de otra provincia cuesta mucho, cuesta mucho, y más cuando uno tiene agenda cruzada de todo eso, la verdad es que pudieron ponerse de acuerdo. Bueno, en Alfa Libros están todos mis libros, y los libros también en coautoría con mi hermano Ariel, que es historiador y escritor de libros de historia para chicos. Realmente muy lindo lo que haces, te agradecemos la posibilidad de poder brindar a través del programa que la gente te conozca, que si bien te conocen mucho porque tenés una gran trayectoria, y bueno, está buenísimo que los chicos puedan incursionar a través de distintos cuentos o historias en el ámbito de la lectura, así que muchísimas gracias, le vamos a mandar un saludo a algunos amigos mendocinos que después te van a ver. Está bien, seguro que los conozco, somos todos conocidos. Bueno, muchas gracias, y bueno, seguramente vas a volver a disfrutar la ciudad. Ojalá, me encantaría, me encantaría. Muchas gracias por tu presencia, hasta pronto.